¡Hola, hola familia hermosa! Bienvenidos a otro Viernes de Belleza. Chicos, y como pudieron ver en el título del video, hoy les traigo a una invitada muy especial. Es mi princesa, es mi hija, la pequeña. Así es que le urge un corte de cabello, chicos. Lo trae súper largo, con punta maltratada, ya seca. Así es que dice, mami, por favor, hazme un corte y el que tú quieras. Bueno, ella confió en mí y pues le voy a realizar este corte que ustedes miraron en la fotografía. Así es que si tú estás interesada en quedarte conmigo a realizarlo, pues entonces, pongámonos cómodas y hay que empezar. Y pues bueno, aquí les presento a mi modelo del día de hoy, que es mi princesa. Ella se acaba de salir de bañar, así es que se los vamos a presentar mojado. Y como pueden ver, trae el cabello súper largo, chicos. Así es que le urge un corte. Y pues hoy se lo vamos a realizar. Así es que, miren cómo lo tiene por atrás, súper largo. Y pues bueno, vamos a darle movimiento a este cabellito para que se le vea precioso. Voy a empezar por dividir su cabello en tres secciones. Voy a dividir su cabello desde donde empieza su oreja. Ok, esta es nuestra primera sección. Lo voy a separar. Ok, la segunda sección va a ser de aquí, donde empieza su patilla. Un poquito más arriba. Que va a ser aquí en coronilla, miren. Hasta ahí vamos a llegar. Aquí está la segunda sección. Y muéstrales la de frente. Y aquí está la tercera sección. Así es que, esta la vamos a alisar muy bien. Y vamos a formar tres colitas, ¿ok? Ok, ya que está bien alisadito, vamos a sujetar con una liga. Y sí que así me dice el pelo antes. Ah, una tarda, no, por favor. ¿Vas a necesitar una tarda? Después de esto. Era bien exagerada. Ok, aquí está nuestra primer coletita. Ahora vamos a sujetar la de coronilla. Tienen que alisar muy bien, que no les vayan a quedar nuditos de cabello. Aquí ya tenemos la segunda coletita. Y vamos a realizar la tercera. Aquí tenemos la tercera coletita. Sujetamos lo más alto que se puede. Ok, ahora vamos a tener que alisar muy bien la coletita, chicos. Que no les vayan a quedar nudos. Aunque se te queje la modelo, que le estás jalando, que le duele, que necesito una taille. Ni modo. No, realícenlo con mucho cuidado. Nada más que esta niña es muy quejiche. No, igual no hay quien se me. Ya que tengo separadas las tres coletitas, chicos, y bien desenredadas. Con la primera que voy a empezar a cortar va a ser con la de atrás. Porque esta va a ser mi guía. Yo pienso que le voy a cortar todo esto, miren, que me vienen siendo como unas cuatro pulgadas, yo creo. Y aquí vamos a cortar. Va a ser todo lo decolorado. Y como esta va a ser mi guía, entonces voy a tomar la coletita del centro, asegurándonos que esté súper lícita. Y aquí cortamos. Ahí está. Ahora vamos a tomar la de enfrente. Volvemos a desenredar muy bien. Ok, aquí está mi guía y aquí cortamos. Bastante, chicos. Miren, porque esta va a ser la capa más pequeña. Ya que están las tres coletitas cortadas, ahora vamos a entresacar, chicos, para que el corte no le vaya a quedar tan marcado de puntas. Y con ella estoy segura que no va a pasar lo que pasó conmigo, así es que... ¿Qué? 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 ¿Qué te hiciste? Es que conmigo me equivoqué de tijeras y me troceé el cabello. Oh, ok. No te equivoques. Agarré las tijeras equivocadas, miren hermosa. No, ahí están las tijeritas. Así es que ahora vamos a tomar colita por colita y voy a tomar secciones no tan delgadas, pero tampoco nos van a ser muy gruesas. Así es que vamos a entresacar y las tijeras que voy a utilizar son estas tijeritas que tienen dientitos, tienen separaciones. Así es que esta nos va a ayudar bastante a entresacar. Así es que quiero que vean, familia hermosa, me voy para enfrente mejor. Así. Voy a empezar a entresacar como de tres pulgadas, de esta manera, chicos. Y quiero que vean todo lo que va a salir. Esto nos va a ayudar a que su capa no quede tan marcada. Si ustedes están cortando el cabello a la persona que ustedes lo vayan a cortar y tiene poquito cabello, no le entresaquen tres veces. Ya ven que yo paso la tijera tres veces. Ustedes solamente háganlo una sola vez en punta para que no vaya a quedar tan delgadito su cabello. Ella, porque tiene bastante cabello, así es que lo estoy realizando de esta manera. I don't think so. Miren, yo le doy tres tijerazos, pero si su modelo de ustedes tiene muy poquito cabello, nada más háganlo una sola vez. En la coletita de atrás, familia hermosa, solamente voy a dar dos cortes de entresacado, porque no quiero que la punta le vaya a quedar tan delgadita, ¿ok? Solamente dos. Y ahora sí, vamos a soltarlas. Ahorita lo que estoy haciendo es separando su cabello de enfrente a la mitad, porque voy a emparejar puntas antes de estilizar. Ustedes pueden ver aquí la decoloración, es por eso que se ve como si estuviera muy marcado, pero en verdad no. Solamente que ustedes lo pueden ver un poquito más, porque está decolorada la punta. Vamos a alisar muy, muy bien. Y aquí lo largo más o menos que lo queramos, así vamos a cortar. Ahora sí, vamos a estilizar su cabellito, para que vean cómo quedó. Ok, familia hermosa, ya su cabello ya no está tan húmedo, voy a empezar a estilizar y lo voy a hacer con este cepillo de Revlon. Este me ayuda a secarlo y me ayuda a estilizarlo al mismo tiempo. Así es que vamos a hacerlo, porque no se lo quiero secar con el cabello muy húmedo, porque la verdad es que estas llegan a maltratar muy feo el cabello. Sí, lo dejamos mucho tiempo estilizándolo. Déjenme decirles antes de cualquier cosa, ella ya se puso su tratamiento en el cabello, ella se lo cuida mucho. Así es que ahorita este humito que va a salir, cuando lo estemos estilizando, es porque ya se aplicó todos sus productos. Y protector de calor también. Ok, familia hermosa. Aquí ustedes están viendo que ya el cabello de ella está seco chicos, entonces yo le bajo velocidad a la secadora, la pongo en lento. Y entonces ya le hago forma para que no esté tan caliente y no esté tan fuerte el aire. Y así con la secadora ya en velocidad lenta, pues ya se puede estilizar un poquito más el cabello y no se maltrata tanto. ¡Oh my gosh, princesa! ¡Qué hermoso se te ve ese cabello! Miren, familia hermosa. Ay, ojalá que alcancen a ver. Es que yo sé que aquí en pantalla este rubio se ve un poco extraño, porque no alcanza a llegarle hasta acá abajo donde tiene su café, miren. Pero todo este cabello se ve precioso, chicos. Le digo a la princesa que yo pienso que le voy a hacer su retoque ya también de su decoloración, para que esto le dé lujo, pero no quiere. Dice que no, hasta que se vaya a casar. Pero ok, bueno, pues así se ve por la parte de atrás las capas. La verdad es que se ve precioso, como les digo, como ella lo tiene decolorado, ustedes pueden ver aquí algo como, como sí, como muy trozado, pero la verdad es que no. Quedó muy bien difuminado, no se ve mucha marcación. Y ahorita se los muestro por enfrente. Y así se ve por la parte de enfrente, familia hermosa, miren. Miren su capa, qué bonita. La verdad es que se ve precioso. Muy bonito. Y pues sí, así le queda ya estilizado. Miren, familia hermosa, del ladito se puede ver más a detalle lo que son las capas. A la princesita le gustó muchísimo, ella se fue a ver al espejo grande y dice, oh my God, I love it. Le digo que sí, puede jugar con su cabello porque este corte se lo puede arreglar de muchas formas. Wow. Eso, mi amor, tú eres la mejor modelo del mundo. Y pues bueno, familia hermosa, así le ha quedado el corte a mi princesa, chicos. Espero que les haya gustado esta técnica que les traje el día de hoy. Ya saben que yo me realizo mis propios cortes, se los realizo a mi familia. Así es que aquí les traigo varias formas de que se lo pueden realizar, a ver cuál se les hace más fácil. Y pues bueno, así le quedó, espero que les haya gustado. Y si es así, pues entonces espero me haya ganado su like. Y si tú es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa. Recuerden que las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Suscríbete. Suscríbete. 株 japonés. Suscríbete. Suscríbete. ¡Suscríbete!